Muy interesante porque pudimos establecer una agenda, seguir trabajando juntos como lo venimos haciendo y cada uno de los distritos fue proponiendo y bueno, manifestando las dudas, las inquietudes. Le acercamos todas las problemáticas que los vecinos de nuestras ciudades tienen y que nos parece muy interesante este trabajo conjunto. Nosotros creemos que es muy, pero muy importante poder continuar trabajando de esta manera fundamentalmente porque sabemos que todos estamos al servicio de nuestra comunidad y de nuestros vecinos. Lo que hemos sido informados es del presupuesto provincial que ha sido presentado hace horas nomás. Un presupuesto que a nuestro entender, por lo que nos han estado informando minuciosamente, es muy, si se puede decir, ambicioso en cuanto a que no solamente mantiene sino que amplía todo lo que tiene que ver con la obra pública. Un presupuesto que está muy focalizado en la cuestión social, nos informaban cerca del 70% del presupuesto, está destinado a la cuestión social y con un nivel de endeudamiento muy bajo para lo que representa un presupuesto de casi un billón de pesos, que se entienden, ¿no? Más de 900.000 millones de pesos para todo el 2019. Acá como lo plasmaban los amigos, para el lugar económico en el que estamos es el mejor presupuesto que tenemos, un presupuesto que está en la ayuda social, que no deja de lado la obra pública, sigue con toda la obra pública, está en el apoyo social donde más tiene que estar, con la gente que más necesita. Reunirnos en estos recintos, reunirnos en asuntos municipales, en gobernación, yo creo que esto es muy bueno.